Hola amigos de Veracruz Aeropecuario, gracias por estar aquí presentes en este espacio. Estamos en Ganadera la Luna y hoy vamos a conocer un poco de la importancia del arbolado al interior de los potreros. Mi nombre es Otilio Barrera, soy especialista en botánica, soy ingeniero agrónomo. ¿Qué hacemos aquí en Ganadera la Luna? Es aportar un poquito, fomentar el uso del arbolado para el mejoramiento del espacio que ustedes ya están conociendo. Vamos a hablar mucho de esta importancia del arbolado, el cual nos sirve mucho para el confort tanto del ganado como para la importancia que tiene en los servicios que prestan al ambiente. Aquí vamos a hablar de cómo se van incorporando estos elementos que son muy importantes, no solo de corredores biológicos. En la parte de atrás tenemos un corredor biológico formado por especies de plantas forrajeras, desde árboles, arbustos y hierbas. Y justo en mi parte de atrás tenemos un árbol, que es un árbol aislado, que es una higuera, conocido como ficus, el nombre científico, que brinda muchos servicios. En especial es un área, en la zona donde estamos tenemos una gran diversidad de especies, de plantas, porque aquí combinan dos ecosistemas, que es la selva baja caducifolia, que la tenemos en las partes bajas del espacio del rancho, y en las partes más altas tenemos el bosque mesofilo de montaña. Entonces hay una combinación de estos ecosistemas, por lo tanto tenemos una riqueza de plantas muy alta. Y por lo mismo estas plantas obviamente tienen un beneficio como forraje, como ofrecer comida para los animales, obviamente mamíferos y aves. Entonces, ¿qué hacemos aquí en Rancho La Luna? Vamos incorporando estos elementos arbóreos en cercos vivos, en vegetación riparia, que esa vegetación riparia la conocemos, que es todos los árboles que están a orilla de un cauce de agua, de un arroyo, de un río, de un canal de agua, y vamos formando estos elementos que van conformando esa vegetación. Principalmente son árboles de especies nativas, vuelvo a hacer hincapié en esta importancia, porque hay que hacer uso del germoplasma local que tenemos en la zona, que es muy importante. Y sobre todo incorporar especies leguminosas, que para el caso de la ganadería, son especies que son muy valiosas, porque el ganado las consume, fija el nitrógeno, entonces hay muchos beneficios en ese sentido. En el mismo ganadería La Luna, aquí en estos espacios hay áreas verdes que están destinadas para conservación, y ahí tenemos estos fragmentos de vegetación, en los cuales tenemos esa riqueza florística de estos dos ecosistemas que ya les comenté. La importancia de este arbolado y es fomentar con los ganaderos, pero a veces encontramos potreros donde no tenemos ningún árbol, y a veces aquí el asunto es que tenemos en mente que el ganado o el árbol, cuando el ganado se concentra en ciertas horas del día, que es al mediodía, se concentra bajo una sombra, pierde el pasto. Pero aquí la razón es porque solo tenemos uno o dos árboles en toda el área del potrero. Entonces, ¿qué tratamos de hacer con esto? Fomentar la incorporación de este elemento arborio, precisamente para que el ganado no se concentre en solo un arbolito y de esa forma no pierda el pasto. Entonces, se abre el espacio para que el ganado tenga acceso a comer tanto el pasto, las hierbas, tenga uso o ramone de los árboles. Esa es la intención de estos espacios. Gracias compañeros por esta atención y estamos para servirles desde Ganadería La Luna. Saludos. 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 Saludos.